Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y empezamos con música, como siempre. Yo soy su servidor, Rodolfo del Prado. Y vengo a esta plataforma siempre a tratar de robarte una sonrisa y a narrarte la noticia desde mi óptica personal. Estamos de fiesta el día de hoy, claro que sí. ¿Por qué? Porque el día de hoy se celebra el Día de la Independencia de Panamá. Eso. Y el día de hoy quiero decirles a todos ustedes que es cumpleaños de Panamá. Sí, aquella señora que me sigue desde allá y que conversamos por medio de la plataforma de Instagram de Rodolfo del Prado. Es su cumpleaños y quiero decirles una cosa. Yo desde acá comencé a darle la receta de la papa a la huancaina. Para que haga una deliciosa papa a la huancaina. Eso. Y empezamos el día de hoy. Vamos a hablar fuerte y claro. Sí. Quiero decir una cosa también para todos ustedes que están allí. Feliz cumpleaños a todos los que cumple años el día de hoy. Y Norma Mata, el 27 de este mes, también estuvo de cumpleaños. Así que desde acá, Normita, un abrazo grande para ti que siempre me escribes dentro de mi plataforma de Facebook. Y no lo podía dejar pasar, claro que no. Eso. Y seguimos con la música. Así que para todos los panameños, feliz Día de la Patria. Y también cumpleaños para Panamá. Eso sí, vamos, dale. Quiero invitar también a todos mis seguidores que compartan este episodio de Rodolfo del Prado. Que lo hagan viral, que lleguen a los amigos, a los íntimos y seguir creciendo dentro de la plataforma. Ya vamos, más de 6.000 suscriptores. Y la idea y la meta es una meta. 6.500 suscriptores. Así que vamos apoyándome para que esta plataforma pueda seguir creciendo. Vamos a hablar el día de hoy. Así que te invito, si es primera vez que leas a mi canal, primero a suscribirte a mi canal, a accionar la campanita, a compartir, a darle un like. Y de esa manera todos estaremos juntos dentro de esta plataforma. Y empezamos. El día de hoy vamos a hablar fuerte y claro. Como normalmente me caracteriza. Y vamos a hablar de Angélica Palacios. Sí, Angélica Palacios. Angélica Palacios es una periodista que poco a poco, en el transcurso de los años, ha hecho una carrera, se podría decir, intachable, dentro de este medio. Y hace un par de días, ella salió en su plataforma muy entristecida porque, pues, no podía salir en vivo para sus seguidores. Y yo siempre he dicho desde acá que soy un seguidor de ella dentro de su canal. Y la verdad, quiero aprovechar este momento para darle toda mi solidaridad como youtuber, ya que yo siempre he dicho que la libertad de expresión es algo que siempre debe respetarse y que no debemos mancillar, pisotear, porque cuando uno pisotea la libertad de expresar y de decir las cosas, pues, entonces, dejamos de ser personas y dejamos de ser seres humanos. A lo largo de la historia, nosotros hemos visto países latinoamericanos que han sufrido con respecto al tema de la libertad de expresión. Ah, van a tirar una bomba nuclear, creo. El avión. El avión de guerra que acaba de pasar por acá. Claro, es que yo vivo cerca, la fuerza militar. Pero, en fin. Entonces, yo siempre he dicho, pues, que la libertad de expresión no se puede ver pisoteada, amansillada, ¿no? Y hay algo que me llama la atención, porque el canal de Angélica Palacios no es la primera vez que es censurado. La vez pasada la censuraron por una serie de cosas. Ella no podía salir en vivo. Estuvo haciendo las pruebas hasta que logró salir en vivo dentro de su plataforma. Si bien es cierto, pues, nosotros los youtubers que estamos acá estamos para apoyarnos unos con otros y darnos la mano para que nosotros protegernos entre nosotros mismos, ¿no? Ella ha tenido, en algún momento, algunas, ¿cómo te puedes decir? Intercambio de palabras, no tanto ella, ¿no? Sino los famosos con ella. Intercambio de palabras con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Ha tenido intercambio de palabras con Lupillo Rivera, con Vicente Fernández Jr., hasta llamadas telefónicas, y en algún momento hasta amenazas. Y que eso, a mí particularmente, me ha molestado, ¿no? Porque cuando uno comete un error dentro del mundo del espectáculo, tiene que ser consecuente con las cosas que hace y con las cosas que dice. Y debe saber un famoso o un conocido o popular que lo que haga va a rebotar dentro de los medios. Y muchas veces estos famosos se cogen del lado más débil de la cuerda para comenzar a despotricar, ¿no? ¿Y por qué digo el lado más débil de la cuerda? Porque Angélica Palacios es una mujer que... Yo siempre le he puesto la suavecita del medio, ¿no? Porque ella es muy suave, muy diplomática, para hablar, muy elegante. Y yo creo, desde acá, que le falta un poco más de carácter y que, pues, se están aprovechando un poco de su nobleza, se podría decir, al salir a hablar dentro de este medio. Y en este medio, pues, si bien es cierto, yo he hablado por ella varias veces que ha sido atacada, vapuleada, insultada al decirle que tenía una quejada de tamaño y que yo he salido a decir que la belleza está en los ojos de quien te mira y que nadie puede hablar de belleza porque la belleza es relativa. O sea, para una persona que es fea, para otra persona puede ser guapa. Y así sucesivamente, ¿no? En el tema de la belleza. Y en algún momento yo tengo que reconocer que yo, pues, la he criticado duramente a Angélica Palacios y también a otros youtubers. Pero, ¿por qué? No porque haya querido hacer escarnio de una colega que hace lo mismo que yo, que es criticar al mundo del espectáculo y de la farándula, ¿no? Sino que, en algún momento, yo siempre he dicho, los que estamos sentados en esta plataforma, no hemos venido aquí a ser amigos de los famosos. Hemos venido a criticarlo. Y por más que tú tengas un amigo famoso, popular, conocido, que haya sido en tu niñez, en tu infancia, en tus anteriores trabajos, tú tienes que hacer tu chamba, que para eso la gente te consume y te ve, ¿no? Y yo, en algún momento, a Angélica Palacios la he criticado duramente porque, pues, salió en defensa del señor Origel, ¿no? Y le he dicho las cosas claras como realmente yo las veo. Eso no significa que yo no tenga que solidarizar en momentos críticos como esto. Yo siempre he dicho que los amigos se ven en los momentos más difíciles de tu vida personal. Como hay un dicho que dice, échate a la cama y verás tú quién te ama y quién te quiere, ¿no? En este caso, a mí me cae bien Angélica Palacios. Yo, muy al margen de que, en algún momento, la pudo haber criticado y haber dicho algunas cosas sobre ella, yo sigo mis ideales y lo que yo pienso. Sigo mis convicciones de lo que yo creo. Cuando ella se enteró que yo la critiqué por lo de este famoso que le acabo de comentar ahorita, ella me dijo, bueno, Rodolfo del Prado, si vas a defenderme a Bacán, pero si me vas a defender para después darme con palo, entonces mejor no me defiendas. Y yo dije, y lo vuelvo a repetir, yo hago lo que yo quiera, ¿ok? Si yo salgo a defenderte es porque yo persigo mis ideales y porque yo considero, a mí nadie me dice qué es lo que yo tengo que hacer, a no ser que sea Dios o alguien dentro de mi entorno familiar, que tampoco no es así, ¿ah? Yo siempre he hecho lo que yo creo y he perseguido lo que me parece justo. Me parece injusto, ¿sí? Que por salir tú dentro de una plataforma como el YouTube te hayan, pues, no permitido transmitir en vivo, ¿no? Y eso sí me parece mal porque yo dentro de lo que he visto no he visto que hayas cometido algo como para que te prohíban hacerlo. Hablando de en vivos y todo lo demás, creo que yo ya puedo transmitir en vivo, así que en cualquier momento entraré a la plataforma para conversar directamente con ustedes y hacerlo, pues, en vivo también, ¿no? Con todos mis seguidores que están allí. Pero ahorita, en este momento, pues, yo quería salir a esta plataforma para darle a Angélica Palacios mi solidaridad y decir, pues, a YouTube qué cosa está sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Obviamente, le pregunto esto porque la libertad de expresión es algo que todos nosotros debemos defender. Se podría malinterpretar que dentro de YouTube puede haber una mano negra de algún conocido que le ha dicho, mira, esto, hay que clausurarle la señal, hay que hacer que no tramite en vivo y cosas así para mortificarla, pero ella está creando ya otra plataforma y otros canales para que esto no le suceda y el día que pase esto ella pueda salir en otras señales. Cuestión que me imagino que todos sus seguidores, incluido yo, también la seguiré dentro de lo que ella pueda crear para todos nosotros. Y yo también, obviamente, quiero decir esto aquí, estoy también creando otra plataforma por un tema de seguridad porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Hay que estar protegidos. Si le están haciendo esto a uno, le pueden ser también al otro, ¿no? Y, obviamente, uno no puede permitir estas cosas. Definitivamente que no. Es por eso que yo tuve que salir el día de hoy a decir las cosas como las veo desde mi punto de vista y la libertad de expresión no se puede ver mancillada, pisoteada, ultrajada por nada ni por nadie. Somos libres, seámoslo siempre, como dice aquí el himno nacional de mi país. Entonces, ya tenemos nosotros que vivir con dictaduras como, por ejemplo, la venezolana que todavía está atrapada y sumergida sobre un dictador que está haciendo con un país maravilloso como Venezuela lo que se le dé la gana y lo que se le ha dado la gana durante todo el tiempo. No solamente eso, el pueblo cubano también vive en la actualidad una dictadura semejante a la venezolana y nosotros, los latinoamericanos, pues, impotentes de poder ayudar. No podemos hacer absolutamente nada porque nuestros gobiernos, que ya es otra cosa, ¿no? A entrar a tallar. Están allí, pues, con la diplomacia y cosas así que particularmente no comparto. Pero no me gusta meterle mucho en temas de política, sabrán. Prefiero mantenerme al margen y tratar de llevarles a todas las personas que están allí que son mis seguidores diversión, alegría. Y, Angélica Palacios, quiero darte mi solidaridad en este momento en el cual tú estás pasando, pues, un momento crítico. Al igual que también el programa Chismes No Like también ha salido a hablar un poco del tema y también le ha dado su respaldo y le ha dado su solidaridad, ¿no? Y aquí nosotros los youtubers, pues, si bien es cierto, debemos darnos las manos unos con otros, pero no estamos, pues, no somos, ¿cómo le podría decir para qué? No somos intocables, ¿no? Eh, no somos intocables y en algún momento, pues, cuando hay que criticarnos entre nosotros es para mejorar, es para hacer que nosotros seamos mejores y no decepcionar a nuestros seguidores. Así que, por ese lado, pues, en cualquier momento de repente a mí alguien me critique y me diga, oye, ¿sabes qué? Tú estás equivocado, tú estás mal, ¿no? Y yo, obviamente, analizaré lo que me digan y, obviamente, si estoy realmente equivocado, pediré disculpas con respecto al caso y subsanaré lo que tenga que subsanar. Pero, mientras tanto, Angélica, estoy para servirte, este es mi canal, yo soy Rodolfo del Prado y me solidarizo contigo ya que vivimos en un país machista también, hay que decirlo, ¿no? Donde la igualdad de género por muchos años, pues, ha sido ignorada, ¿no? Y yo creo que tanto el hombre y la mujer, los dos somos iguales, totalmente iguales, no hay de que uno es más que el otro. Y mientras nosotros nos cambiemos ese chip de la igualdad de género, vamos a seguir viviendo en un país de tercer mundo. Quiero decir también que, si bien es cierto, los años han pasado y nosotros hemos cambiado algunas cosas, que no es todo, obviamente, estamos tratando cada día de ser mejores, mejores personas, mejores seres humanos y tratándonos siempre de apoyar cuando realmente lo necesitamos. Así que, Angélica Palacios, tienes toda mi solidaridad de aquí, desde esta plataforma de Rodolfo del Prado, te doy un dedito arriba siempre, ¿no? Cuando veo tu programación, esperando que pronto puedas, pues, sacar tu nuevo canal y que todos tus seguidores te puedan seguir dentro de tu plataforma como están acostumbrados a hacerlo y a verte como tiene que ser realmente. Quiero aprovechar en esta introducción a comenzar a mandar saludos y quiero mandar saludos, pues, a Ana Rodríguez, que es una seguidora que siempre me ve por medio de esta plataforma y decirle, pues, un beso infinito para todos, para todas ellas, para Ana Rodríguez, también a Mayra Alejandra, también que me ve por medio de esta plataforma, a Pamela Kors, claro que sí, y obviamente a Norma Mata que es su cumpleaños y a Panamá que también me ve por medio de esta plataforma, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros los que estamos en esta, en esta plataforma del canal de YouTube, yo siempre he dicho que este, nosotros no tenemos amigos dentro del mundo del espectáculo, lo que nosotros tenemos, pues, dentro de nuestras amistades es nuestro, primero, Dios, obviamente que sí, nuestra familia, también, nuestros amigos dentro de nuestro entorno social y obviamente algo muy importante que siempre nos pone y nos coloca en esta plataforma con mucho cariño y con mucho amor, nuestros amigos son nuestros seguidores que siempre están allí tratando, pues, de apoyarnos en estos momentos cuando estamos en esta plataforma, ¿no? Quiero decir también, a ver, vamos a poner aquí, retroceder, a ver, vamos a ver, ahí y lo volvemos acá, quiero decir también, pues, que mi nombre es, volve, por favor, Rodolfo del Prado y he venido siempre diciéndote que he venido a robarte una sonrisa, a hablarte con respecto al tema del mundo, del espectáculo y de la parándula, diciéndote siempre que esta canción siempre me caracteriza, ¿no chicos y chicas que están allí y que me ven por medio de esta plataforma y que yo con mucho cariño salgo siempre a robarles el cariño que me tienen todos ustedes. Quiero despedirme diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y Angélica Palacios desde acá te digo yo Rodolfo del Prado sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa así que recuerda pena de dos es menos atroz no te pongas triste abre tu canal y obviamente yo también voy a hacer lo mismo un nuevo canal donde tus seguidores te puedan seguir y tú puedas disfrutar de la presencia de ellos y obviamente no dejando atrás a Laura Armijo que siempre te acompaña y a mí también dentro de esta plataforma que me ha puesto un sobrenombre que la voy a agarrar de los pelos mi nombre es Rodolfo del Prado y estoy aquí siempre contento con mucha alegría para ti nos vemos hasta la próxima sonríe por favor bye bye adiós adiós